Y ahora, para seguir con este festival de la Copa del Mato, recibo con un cuerpo blanco en la esquina Constitución. La Copa del Mato 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 Empieza sonando abrigo, preludio de una expresión El carnaval y el corazón Hay algo de todo para encenderte Un palo y tambor para siempre Ella en la cama agoniza Y él subirá allá Subirá muerta de miedo Su mundo se atilla Y nunca estuvo tan feliz Empieza rompiéndote el pechón La altura les hace también Se escucha lejos la canción Hay algo de todo para encenderte Un palo y tambor para siempre Ella en la cama agoniza Y él subirá allá Subirá Subirá Su hermana de miedo Su mundo se atilla Y nunca estuvo tan feliz Y de ser así Cuando las cosas no existen Desde mi sueño real Que me siente el fuego al caminar Un poco baila Sazonando abrigo, preludio de una expresión El carnaval y el corazón Muchísimas gracias Somos Esquina Constitución Qué alegría poder estar en la calle Poder encontrarnos Gracias Teresa por invitarnos Aguante la toma de Almagro, che Importantísimo estar en la calle Hoy más que nunca Amor Tienes tranquilos Y no te vas Cuando me estás Mi suerte está mechada Ya me estás No porque no te vas Ya me estás Y sé que yo te voy a dar la fe Desforminarte Amor 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 Amor, no sé, no quedas nada de mal No sé, no hay lágrima, yo, 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 yo No sé, no hay lágrima, yo, 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 yo No sé, no hay lágrima, yo, 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 ¡Gracias! 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 Todas las vidas están sin la verdad y esta suave es fe Todas las vidas caeron al mar y se va, se va, se va y se va Ella quiso hacerlo tan feliz Ella quiso hacerlo tan feliz En sus corazones marquiles En sus corazones marquiles Enseñada a existir En sus corazones marquiles 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 ¡Gracias! 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 Ché, búsquenos, estiquétennos, que a nosotros nos re sirve, si les gustó la banda y si no también... y nos vamos yendo. Pero, hay una fecha propia que llegue a la institución y vamos a aprovechar para pasar el chivo el 24 de este mes tocamos la 15 en un ciclo propio que queremos mucho y amamos hacer la despedida del año, así que están todos recontra invitados jueves 15. No, jueves 24 en la 15, Dios mío. Vamos allá a la fin de año. Vamos allá. 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 Vamos. Vamos allá. 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 Cuando a medianoche me levanto Y me encuentro en tu cuerpo Puedo dormirme soñando Que te encuentres junto a mí Ay, que sueño tan divino tuve Cuando en la mañana me levanto Y me vio al espejo Solo veo un simple espejo Que con ausencia no vale nada Yo sin ti no valgo 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 nada Nos vamos, gracias 24 a la 15, Esquina Constitución Gracias el Teresa por la invitación una vez más Si nada tienen en redes, arroba Esquina Constitución Ahí se enteran de todo, nos vemos en la próxima Gracias Juanito Pepe Trabate Es por estar en presencia tuya, mi parciado rapaz Pero tú estás mal, demasiado mal Son las diez y la fiesta está caliente Sigue llenando la gente, tú no la quieres Deja bailar Como quisiera ser adorado Más tengo que decir Estás de lo peor Nunca te di así Y así vas a seguir deprimido Con esa cara de marido contigo Tu negra se va a aburrir Detrás de un hombre triste Hay siempre una mujer feliz Detrás de esa mujer Hombre es gentil y siempre feliz Por eso para su bien Hórralo de tu cabeza Con esta de nuevo a esa mujer Deja la que bailes ahora Deja la que bailes ahora Deja esa negra bailar El paso ¿Cómo se tú quieres irte a borrar? Cuando la banda empiezas a tocar Deja esa negra bailar El paso Dice, dice, dice Con esa cara de marido Tu cabeza en aburrido Repita el coro Deja esa negra bailar El paso Detrás de un hombre triste siempre hay una mujer feliz Detrás de esa mujer, hombres que viven siempre a mí Por eso para tu bien, borrala de tu cabeza Conquista de nuevo a esa mujer No sé si esto no para negar, no sé mi creciado rapaz Pero nadie aquí, ya te vuelvo más Son las tres y la fiesta revienta Dejas tener la contenta, dejas a que ella bailara en paz Deja la que baile sola, que uno quiere bailar Deja la que baile sola, que uno quiere bailar Ya se va a saber ahí Deja la que baile sola, si tú no quieres bailar Deja la que baile sola, si tú no quieres bailar Deja la que baile sola, si tú no quieres bailar Deja la que baile sola, que uno quiere bailar Deja la que baile sola, si tú no quieres bailar Deja la que baile sola, si tú no quieres bailar Deja la que baile sola, si tú no quieres bailar Deja la que baile sola, si tú no quieres bailar Deja la que baile sola, si tú no quieres bailar Deja la que baile sola, si tú no quieres bailar Déjala que baile sola, déjala en mí bailar en pan. ¡Lindo! Gracias. Ahora sí nos vamos, muchísimas gracias. Para el último tema vamos a invitar a un gran amigo de la banda llamado Juanito P. La primera proeza de Juanito es llegar al escenario con vida. ¿Lo logrará? Lo va a lograr, lo va a lograr. Y lo logró fuerte ese aplauso para Juanito que sube al escenario con vida. ¡Vamos, Juanito! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por así que un lujo sabe y te duele Ojo, miren que sabe a mucho El calor de amor es para dar Un final descrépido intruso No se sabe cuándo él va a estar Alombre al sol y el bien que viene Así que un lujo es suave y te duele Viene como el árbol del semperón Como un señor del tiempo Bien vestido y bien de nuevo Saludé, saludo a Dios 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 Nos vemos la próxima Un fuerte aplauso para la esquina Constitución Gracias por ver el video